hola a todos hoy venimos con una receta de halloween dedos de bruja y para ello vamos a necesitar 50 gramos de harina de avena un huevo almendras y proteína whey hsn unos 30 gramos y una onza de chocolate puro derretido en un bol ponemos el huevo y lo batimos un poco añadimos la harina de avena mezclamos y la proteína whey mezclamos todo bien con una cuchara y cuando ya no se pueda con las manos hasta formar una pasta homogénea dividimos la masa y formamos los dedos con la ayuda de una cuchara marcamos unas líneas y hacemos el hueco para la uña pintamos con el chocolate el hueco de la uña y las líneas de los dedos ponemos las almendras en el hueco de la uña y presionamos un poco para que encajen ahora sólo queda hornear unos minutos dedos de bruja proteicos como siempre esperamos que os haya gustado que os animéis a probarla y que paséis un halloween terrorífico que os animéis a probar y que se encuentran en el hueco de la herida y que paséis un gran rato no tendríamos ese gran rato y que nos informéis sonrisa